Este ajuste tarifario responde a unas solicitudes del sector transporte a raíz del aumento que ha sufrido el diésel. Como todos sabemos, el precio del diésel se disparó a raíz de la situación internacional. Dado eso, hemos hecho un análisis y hemos determinado que por caso fortuito y siguiendo lo estipulado en el artículo 30 de nuestra ley, hemos realizado este ajuste únicamente para el rubro de combustibles. El mismo se estará aplicando una vez publicado en la Gaceta y el monto a ajustar es de un aumento del 6,73%. Esperamos que con esto podamos asegurar la continuidad del servicio y poder pasar esta situación con los servicios de acuerdo a las carreras, horarios y la flota que están autorizadas por el ente rector.